Música Bueno mis amigos, aquí tengo los ingredientes de nuestra cena de hoy Y vamos a hacer un rico pollo Por aquí tengo 2 tomates sin pellejo o sin cuerito Tengo 4 ajos rallados Tengo una cebolla Un pimiento verde Por aquí tengo 2 papas 2 zanahorias Un pedacito de celery 4 cebollines Tengo por aquí 2 cucharadas de pasta de tomate Una cucharita de aceitunas Consume de pollo Orégano Comino Un sazonador con colantro y achote Y tengo 3 sojitas de laurel Por aquí tengo un pollo que está sazonado con sal y pimienta solamente Ok Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner un poquito de aceite En nuestro sartén que ya lo tengo aquí Y vamos a sellar nuestro pollo Ok mis amores, por aquí tengo aceite Vamos a poner nuestra cebolla Ella dice que viene a echar el pollo Pero no, 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 perdón Esa es otra receta Vamos a cocinar bien nuestra cebolla Recuerden, le quitamos lo que es la piel al tomate Y lo vamos a picar Porque también lo vamos a cocinar Vamos a dejar aquí que se cocine unos minutitos Después le vamos a estar echando lo que es el ajo Y también le vamos a estar echando los pimientos No solo vamos a echar aquí Ok, vamos a echar lo después Pero mientras yo voy cocinando mi cebolla Yo voy a ir picando mi zanahoria y mi papa La papa la vamos a picar en 4 o si lo quieren picar en 6 Depende de ustedes, yo lo voy a picar en 4 pedazos Le vamos a poner el agua para que no se pongan Eh, no se oxiden Uy, palabras con luz No se oxiden Uy, uy es Oye, vamos por estar últimamente con unas palabritas Uy, verdad Yo siempre muy, muy sutil yo Con mis palabritas Esto lo vamos a cocinar bien Que se cocine bien Coge ese colorcito así como medio doradito Y mientras tanto también picamos nuestras zanahorias redonditas Como todas quieran picar, eso depende del gusto suyo Si no piquen los zanahorias, también voy a picar los de estos mis cerebrales Aquí tengo a Johanna, Johanna me estaba ayudando con los ajos Compré ajo y saben que yo, les voy a estar enseñando lo que yo hago con los ajos Yo hago pasta de ajo también O sea, ya le saco lo que voy a hacer para la pasta de ajo Y limpiamos los otros ajos porque no me gusta dejarlo así como bien Yo le quito toda esa piel y ahí los dejo Vamos a ir, yo estoy hablando con ustedes pero estoy picando Mis amores están viendo la cebolla Pero miran, Johanna lo va a menear Johanna me dice, no meneo, yo sí, meneaba por ahí Es un ayudante porque Víctorio está con el papá Hasta que Víctorio se salió de la escuela ya Y está con su papá Ok, ahora vamos a poner el ajo, ahí Yo voy a picar, aquí es mi tomate Recuerden, los tomates no tienen piel Solamente son dos tomates, estos son bastante grandecitos Últimos a la marqueta Hoy era marquete, ahí está Voy a poner solamente la mitad de los pimientos Solamente vamos a cocinar esto por ahora Y esto lo vamos a llevar al blender Y esto lo vamos a poner con una taza de ajo Ok Y que ahora lo dejamos en unos minutitos Ya no lo está acomodando Le dice, déjame acomodarlo Ahí está Vamos a dejarlo ahí unos minutitos Lo que se cocina nuestro tomatito Y regresamos mis amores Ok mis amores Ahora vamos a poner ya nuestro tomate Nuestra cebolla Nuestro ajo Aquí Lo vamos a licuar Con Agua Así Vamos a poner con agua Y le vamos a poner el consomé de pollo Ok Y este licuado es el que le vamos a echar al pollo Ok Ya licuado Ya tenemos nuestra salsa por aquí Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a poner nuestro pollo Ok El santén sin aceite Ya está caliente Vamos a poner nuestro pollo con la piel hacia abajo We vamos a sellar este pollo Pues wey, no tiene aceite De tu más grね Entonces, probamos por el aire, hasta que se ve en nuestra bolsa. No tiene nada de aceite Simplemente vamos a sellar nuestro pollo Para que Entonces después le vamos a echar Lo que es el líquido El licuado que hicimos De la cebolla Ok Vamos a hacer este bien Para que se persigue bien Esto va a estar alrededor de más o menos de 40 minutos A fuego bajo Tapado Para que Se cocine bien el pollo Esta parte Que está aquí Tenemos que abrirla Déjame ver si lo puedo Déjame abrirla ahí Ahí Para que se cocine Lo ponemos ahí para que Aunque sea Lo voy a cocinar como quiera Pero Para que se ve también la parte de esta Y ven Ellos botan con un poquito de De líquido Yo tengo la hora de cortar esta parte aquí De una tijera Voy a cortar la parte de la ala Y si quiero que Y si quiero que Para que se cocine la ala Y si quiero que la ala Y si quiero que se cocine Ahora vamos a cortar esta parte hierro Y si quiero que se cocine la ala Y si quiero que se cocine la ala Ahí, ahí. La piqué. La piqué, entonces, tierra de este cocinó por ambos lados. ¿Ok? Esta sí se cocinó. Este güey le pone que hay un fratito para que se cocine. Oye, pero esta está encendida. Y dice, no, no, ¿cómo que? Ivonne, déjame tranquila. Ivonne, déjame tranquila. No me quiero cocinar. Ahí está. Bueno, yo la puedo dejar aquí una vez que se cocine bien. Uh-huh, ya. Yo creo que cambió de color. Ok. Ahora, le vamos a echar el licuado. Le vamos a echar las papas. La zanahoria con el celery. Los condimentos. Lo que es la pasta. Las aceitunas. Ok. Las zonas de laurel. El sazonador con colantro y achiote. Y aquí tengo la manzanadorita que estaba de aquí. Y lo que es el pimiento, otro pimiento. Ok. No lo voy a echar. No lo voy a echar al igual. Ok. Ahora, vamos a menear todo eso muy bien. Y eso lo vamos a echar a fuego lento. Esto es más o menos como si fuera un sudado de pollo. Ok. No le vamos a echar más agua. Simplemente él se va a cocinar. Con esta agua que le habíamos echado. Ok. Trate de que el pollo quede dentro del liquidito. Esto lo vamos a dejar aquí a fuego bajo. Ok. Por alrededor de unos 40 minutos. Usted lo está chequeando. Que no esté a fuego alto. Porque si no se le va a quemar. Y no se le va a cocer. Ok. Así que lo dejamos aquí. Y ahorita en 20 minutos regresamos. A ver cómo está. Pongan bien este para adentro. Por ahí. Ahí está. Así que ahí lo dejo. Como así quiere. Perfecto. Así que regreso en 20 minutos. A fuego mediano. Y después vamos a ver cómo va a estar. Ok. Así que regreso. Bueno mis amores. Miren este pollito. Miren. Voy a hacer mi arroz blanco. Cinco minutos más. Y apagamos. Recuerde cocinar a fuego bajo. Ok. Miren. A fuego bajito. Así. Por 40 minutos. Y ahora te salen. Si está cocido antes. Pues. Se da 30 minutos. Así que vamos a hacer mi arroz blanco. Vamos a comer en nuestro tono. Y regresamos. Con una rica ensalada también. Ok. Mis amores. Aquí está. El pollito que hice. Eh. Sudado. Para Johanna. Le puse unos plátanos. Un bocoyon frito. Un serrano que conseguí. Y la ensalada. Ella no se va a quedar. Porque dice que está cansada. Y este. Ay. Me falta la salsita. Que le voy a poner. Salsita. Que hice hoy fresquecita. Miren. Por ahí está. Así que se lo voy a dar a Johanna. Para que se lo lleve. Se bebió dos pastillas. Una. De dormir. Dice que. Que no dormir hace 3 días. Así que. Mis amores. Me voy a presentar a Johanna. Prontito por ahí. Bueno. Johanna comió primero que nadie. El servicio lo llevó. Voy a servir ahora a mi esposo. Hello. My people. It's another wonderful. Another. Wonderful meal. Another birthday. Baby. Oh my God. Oh my God. Let's pray and enjoy this. Holy Father. We pray this evening. We pray that you continue to guide us. We pray that you continue to bless our family. Forgive us from our sins. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Father our Lord. Bless, you know, this food. Let me get the salsita. Very. Hold on. No, I just have to tell you. That salt I buy today. It's not the other like salt. Really? When I see it, the color is different too. Really? Mm-hmm. Anyway, the chicken has salt. Yeah. It's delicious. And other chili fry. Telly. Serrano. Serrano. No, that's serrano. Try. Serrano. Mm-hmm. 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 Fry. It's not spicy. Oh. I love it. Really? Mm-hmm. Mm-hmm. I thought that was gonna be spicy. Mm-hmm. It's only the flavor. Mm-hmm. I love it. You like it? Mm-hmm. Thank you. You're welcome. And Mamiya. No, talk about the chicken. That chicken is different. I hear about it. Mm-hmm. What kind of chicken is this? Sudado. What is suado? Suete. Suete? Mm-hmm. When you... Sudado. Mm-hmm. Suete? Uh-huh. What does suete mean? The chicken sweats before die? Mm-hmm. Or... The chicken... Just try and let me know. Okay, I'm gonna try. But I'm just kidding. It's like... The chicken you wanna sell. Hey! No, no, no. That had meat. Mm-hmm. I'm gonna eat the same chicken I know. Mm-hmm. No, chicken is the same, bro. The flavor is different. Yeah. Yeah, yeah, yeah. That's true. You like it? Mm-hmm. I love it. Bueno, mis amores. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, comenta y comparte y recuerda. Desde Gana, Ivonne, te trae lo mejor, con amor, con cariño, recordándole, ¿verdad? Que siempre es bueno orar por la familia y no por los otros. La persona que realmente tiene a Dios en su corazón, pues, no tiene enemigos. Y eso es bien importante, que mantengamos esa unión entre amigos, entre familia. Reconozcamos, ¿verdad?, que necesitamos cada día más de la presencia del Señor en nuestra vida. Es bien importante. Así que esperen por ahí un testimonio que tengo, de una reventa que me dio, un desmayo que me dio en medio de la calle. Así que lo voy a estar dejándose por ahí. Así que... ¡Y recuerda! Y no te olvides de todos sus beneficios. Nos vemos y hasta el próximo video. ¡Los amo!